este es increíble espero que estéis preparados bueno, el Menda va andando y se encuentra de pronto por la puta calle vamos, el bosque no, va por el campo y tal, va andando, se encuentra por el campo lo que va a ser espérate, que voy a poner la vale, está por aquí el tío va por el campo y se encuentra un puto agujero, ¿vale? pasa una zona que dice que he prohibido el paso y toda la pesca, pero a él le suda el nabo ¿vale? y él decide meterse y ve este puto agujero, atentos un agujero, ¿no? veis el viento y tal mira, loco, en serio o sea, es que no hemos empezado y la movida ya es returbia o sea, no hemos empezado y la movida, tú imagínate, tío, que hay un puto agujero tú miras y de pronto ves el pasillo de Interstellar, o sea literalmente el puto pasillo de Interstellar tío, dices, aquí tiene que estar la biblioteca para darle el mensaje a mi hija ¿vale? para salvarle el planeta porque si no, no tiene ningún tipo de sentido increíble lo que yo creo que es muy raro es que todas las luces todas las luces están en el mira el agujero mira el agujero un individuo normal ¿esto cómo lo gestiona? un individuo normal gestiona esto con ¡eh! venga tío, nos vemos me lo he pasado muy bien ¿sabes? un individuo normal lo gestiona ahora sí, pero si te llamas John y te apellidas O'Connor ¿vale? y eres tejano y tienes una 9 milímetros en el bolsillo entonces funciona de otra manera ¿vale? y dices ¡ah! un pasillo habrá que recorrerlo no es un pasillo no son escaleras es que te vas a decir que no es un pasillo son escaleras ¿sabes? hay luces y no hay pasamanos eso no es claro y eso no lleva las medidas de seguridad en condiciones ¿eh? solo lo han hecho auténticos brutos ha dicho que no tiene que no tiene a donde ir no tiene a donde ir o que o sea que no sabe a donde va o que no tiene arma es lo bonito el inglés si no lo escuchas bien mirar el giro ese mirar el giro ese de auténtico psicópata tío o sea tú imagínate de verdad es que es una fantasía imagínate que llevas un pasillo super hiper mega largo pero de pronto hay un esquinazo y en ese momento tienes que girar o sea igual tú imagínate que en ese momento en el que tú giras y miras hay otra persona que hace lo mismo y os encontráis en ese momento ¿quién muere antes de un ataque al corazón? ¿sabes? y no hace más que bajar y bajar y bajar y no hace más que bajar y bajar y le tení bueno fantasia tú imagínate ir cada vez bajando más y ir viendo como mira mira eso tío por favor por favor mirad este o sea imaginaos de verdad yo es que solo puedo pensar en imaginarme siendo él ¿sabes? o sea el momento en el que ves y dices oh vaya aquí ya no hay más luz ¿qué hacemos? ¿bajamos? ¿o qué hacemos? ¿sabes? ya ya no veo la cobertura no no él está grabando claro que él está grabando con el móvil claro que jugador de minecraft ha hecho esta bajada esa es la pregunta buenísimo tío ¿cómo te planteas toda esa mierda? se va haciendo cada vez más oscuro los escalones si os dais cuenta están hechos como abocados ¿lo veis aquí? aquí atrás que los escalones no están mira esto están hechos literalmente abocados de verdad tío es que no para tío no para este vídeo de ser cada vez más traumático cada vez más traumático vosotros no imagináis ¿qué hay después de todo este pasillo? una puta puerta al más puro estilo Resident Evil claro tú solo oyes tus pasos pero ahí en ese silencio imagínate si oyes algo tío bueno es que tus propios pasos te rayan ¿sabes? está nervioso mirad la puerta por favor de verdad tío y entonces la segunda parte la tenéis por ahí espérate a ver si está por aquí la pillo siguiendo el vídeo ¿no te sale tío en web el vídeo que estabas viendo? madre que me parió sí este parte 2 vale lo tenemos entonces el tío de pronto abres la puerta y es literalmente un puto horno nazi o sea es el baño de Sau eso es no sé si sois conscientes porque casi no se oye si o escucháis eso no es música que haya puesto él se empieza a escuchar una musiquita ¿vale? se empieza a escuchar una musiquita porque en este no me deja controlar el tiempo como en el anterior tío entonces el tío mira y ve que como mostradores y el guitarreo ese si oye dale celda oye dale celda dale te imaginas entonces el tío mira y dice a ver como cojones me he metido en un puto agujero he encontrado un pasillo de la hostia y va a dar a la parte de atrás de una tienda en un puto centro comercial tío se parte la polla el tío pues esto sigue el video sigue el Menda se va y vuelve de hecho vuelve con algo de aparataje y demás para poder abrir la puerta y se mete dentro del centro comercial no se aleja mucho porque dice no se aleja mucho porque el tío dice a ver si me va a tocar correr o algo en un este y me pierdo sabes lo que no quiero es perderme tío porque no tengo ni puta idea donde estoy a ver tiene toda la pinta de que es un video montado por alguien y tal pero joder está muy guapo está muy muy guapo el video aquí lo hemos visto bastante resumido por lo menos el primer video porque el video está el tío como pasa como ve el agujero como se mete y como o sea el rato andando por las escaleas es un rato largo de cojones el tío dice el tío no sé si dice que llega a estar como 12 minutos andando por la bajando escaleras que luego hay que subirlas pero que dice en el segundo video dice que que este se dedica a estas cosas ¿no? es este mendo míralo sí señor qué guapo que robe una cara está muy muy guay no hay nada que me guste más tío que me hagan comerme un anuncio entero la verdad muy flexi muchos cars pero está muy guapo la verdad claro claro el pasillo es bajando todo el rato a ver yo me imagino que esto te lo puedes que esto te lo puedes montar rollo con que tengas un tramo lo editas y haces que ese tramo se multipla ¿sabes? se vea como que es mucho más largo y luego no hace más que grabar planos donde vamos o cortos donde justamente vayas bajando y bajando y bajando ¿sabes? pero que está muy bien pero ¿os acordáis lo que dijimos de Kojima tío? y como se montan las movidas no molaría si vas a hacer una campaña publicitaria por ejemplo de Resident Evil aquí en España y haces que un venda cree un vídeo así y todo termina siendo un girito con el Resident Evil ese es el marketing transmedia tío con movidas así quedan muy guapas claro eso es pero no que sea evidente en un primer momento sino que empiece siendo como un ¿sabes? esta es la segunda parte ¿no? vale luego lo ponemos pila así dice que hace mucho aire y tal pero mirad que pedazo de árbol en medio de lana un puto árbol ahí pero mola mucho el rollo tío o sea tú imagínate te encuentras un puto agujero mira esta visión es que está increíble la visión de ver el este así de pronto el agujerillo es una cosa fantástica puede ser que este sea el segundo vídeo ya veo vídeos de un chaval también que se cuela en edificios y pasa la noche ahí vi uno que se cuela en un hospital abandonado aunque había guardia de seguridad y tal en algunos sitios donde se cuela hay gente o sea hay seguradas y todo eso pero mola y esto ya es lo que conocemos pero mirad mirad todo el metraje que tiene bajando que tiene fácil seis minutos y luego esto es lo último lo que hemos visto vale de hecho vamos a poner el segundo esta es cuando vuelve al sitio ¿quién paga la luz del ese los del centro comercial eso han pinchado la luz de algún vecino estoy en rush ahora porque tengo que entrar a la clase en unos minutos así que intentaré grabar esto rápidamente pero de todos quería hacer un video sobre lo que pasó el otro día al final de mi último video así que no he vuelto a irse desde entonces pero he ido a el sitio del hole en los últimos días vídeos en texas ya porque aquí aquí está contando ah que son 46 hostia vale son 46 minutos comprando un producto milka mira 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 cada vez que veo el pasillo tío y la sensación de decir venga colega ahora para acá o para allá es que de verdad o sea fíjate el pasillo me da hasta cierta tranquilidad el pasillo me da hasta cierta tranquilidad porque digo mira si algo me ve o yo veo algo o sea estamos tan lejos sabes el uno o el otro o sea tenemos tanto tengo tanto margen de verlo eso sí prepara el cardio pero como dios eh ahora tú imagínate ahora tú imagínate la sensación claro no no imagínate claro imagina que ahora parece una pantera pero imagínate la sensación de escuchar algo sin saber el qué o quién ah no vale vale os cuento lo que pasa vale él llega y sube la verja y al subir la verja suena muchísimo y entonces el tío se da la vuelta y se queda en la puerta un rato porque dice le llama mucho la atención y ya después de un rato decide ver qué coño hay vale en el centro qué fantasía tío vosotros imaginaos tío que estás en esa situación y un centro comercial que está hecho para albergar un montón de gente y te lo encuentras literalmente así es verdad se parece un poco al de The Rising o sea aunque no haya nadie aunque a ti te dijese no hay nadie esto pasa con los guardias de seguridad y todo eso que te dicen no mira vas a ir a un sitio aquí no va a haber ni el tato pero la sensación de estar tú solo en un sitio así tío aunque sepas que no hay nadie o sea es una movida claro cómo está el centro comercial bajo tierra no tengo ni idea desde luego sí que lo parece se ve cierta luz por ahí el tío no se quiere alejar mucho del sitio pero claro las preguntas que te plantearía son muchas ¿sabes? hostia hablaste claro que estuviste del Benito Villamarín dijo que hasta los dos años no se acostumbró a los ruidos del estadio es que tú verás es una movida no tiene ningún tipo de sentido tío yo mi padre trabajaba de seguridad ya trabaja en sitios de estos del palo es decir en mitad de una obra tío no hay nada ni sabes un descampado bueno estuvo currando en el en el lo diré ahí en el hipódromo el hipódromo se tiró muchos años cerrado sin nada ni nadie el hipódromo es grandísimo luego se volvió a abrir ahora se utiliza de hecho pero el hipódromo pues el hipódromo era un sitio así si hay per megatocho de hecho los que trabajaban ahí de guardias de seguridad en el hipódromo lo utilizaban como un día de campo o sea como si se fueran al campo plantaban cosas tenían un huerto pescaban en un en un container de estos de agua y demás tenían ahí peces y carpas y pescaban y de todo bueno vamos a la aventura y van con un jeep de un lado a otro del hipódromo pero imaginaos las preguntas es decir llegas a un sitio así y lo que habéis dicho vosotros porque hay luz un enlace a de facebook y de hay como se llamaba lo de la TESA tío que ahora mismo no me sale era no es myspace era otra mierda de esas esa es tusmuertos.net de tumblr eso es todo esto está montado por el pavo este pero pero está muy muy guapo me parece una fantasía tío ni un puto graffiti porque a ver tendrías que pensar que o sea es que lo que se encuentra es un puto agujero en medio del campo o sea no es no es una zona urbanizable no dices por lo menos donde él entra es campo no es nada de una urbe donde pueda haber peña andando por ahí y demás claro entiendo lo que dicen que si es un centro comercial tiene sentido de que estuviese en una zona urbanizable o con tránsito y entonces si esto se abandona no pasa mucho tiempo en haber grafitis y demás si si no hay zombies eso no está abandonado eso es ojalá Sam tú imagínate que te encontrases algo así y tú dices me lo quedo ¿eh? me lo quedo ¿por qué coño no voy a vivir yo aquí? pones una puerta ahí donde el agujero y tal y vives ahí yo aquí de hecho el joder acabamos de hablar de ello el el X Madrid ¿vale? que está en la de mi casa eso se ha tirado años cerrado o sea años me refiero a igual más de una década se ha tirado cerrado hasta que lo cambiaron lo vendieron y lo volvieron a y es un centro comercial no muy grande entre comillas pero te metes y tiene cosas ¿eh? vaya fantasía tío creías que era una piscina el acuópolis yo siempre que paso por Villaviciosa ¿vale? pasa por Villaviciosa y a la izquierda hay los el esqueleto de un centro comercial que iban a hacer ahí está medio armar pero no lo terminaron porque al final el proyecto se fue a tomar por culo y por movidas estas típicas de entramados claro no pero ese es el Sanadú no no tú dirás no dirás opción entonces o sea como se llamaba antes lo del este era la opción o sea el Madrid X se llamaba opción o sea el Sanadú sigue siendo el Sanadú está abierto que la pista es quito o sea tú estuviste donde el opción ¿no? qué guapo además era una movida porque el opción tenía como la zona de arriba no 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 el opción tenía como la zona del centro comercial ¿vale? que era la zona de arriba que era donde estaban restaurantes y los cines no había más no había mucho más es que no era muy grande pero luego aparte luego aparte tenía en la zona de los garitos que esos abrían por la noche los viernes sábados por la noche pero que no estaba comunicado con el centro comercial o sea eso era una parte de abajo que era muy muy grande que era un pasillo un pasillo que hacía como una L y alrededor de ese pasillo había garitos muy grandes y tú podías entrar en cualquiera de ellos imagínate esa zona eso abandonado o sea muy loco sí, sí el oción se tiró fácil 14 años cerrado son estudios de arte no puede ser es un centro comercial que puede que abran en un futuro esto a ver no tengo ni idea supongo que el pavo este a lo mejor ha podido o ha dado con un centro comercial una polla me acabo de acojonar me acabo de acojonar que hijo de puta me acabo de acojonar muy mucho esto seguramente que sea un centro comercial abandonado o algo así que este pibe conozca y habrá hecho toda la sabes todo el entramado de el pase de pronto empieza la música está guapísimo tío me acabo en mi puta madre váyase usted una silla en medio de ni en medio del este una silla de No, 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 no. Ok. Está enrolando una peli porno Sí, ya en el momento en el que hemos visto la figura esa Queda como un poco ya, pero Esa es la puerta por la que él ha entrado ¿Vale? Ah, se cierra A ver, jacios ¿Te imaginas? Vosotros imaginaos que os podéis montar esta movida Pero en directo, ¿sabes? O sea, igual que lo está haciendo este tío Está todo bien hecho, ¿eh? Está todo bien hecho, tío Eso sí que se nota un poco que no está ¿Eh? Que está hecho Eso sí que se nota, porque se notan las piedras de arriba raras Pues nada A vivir aquí Habrá otra salida, tío Si es un centro comercial tiene que haber otra salida ¡Vale, Patrick! ¡Vale, Patrick! ¿Ves? Pero me flipa, tío Como Como Y esto es lo que me gusta de, por ejemplo, internet, ¿no? O sea Esto es un Menda Poniendo todos sus conocimientos y todas sus tal En hacer algo interesante ¿Vale? En hacer algo curioso, tío Claro, si lo has subido a YouTube es porque acabó saliendo Tienes el tío Pero que coño, que con propuestas así, tío Esto podría ser fácilmente un videojuego Y de momento Tampoco ha ocurrido nada Pero ya el cómo plantear las cosas está Está interesante Claro, claro Todo esto, pero la luz encendida Sí, sí, sí Es justo cosas que hemos ido comentando Y si ha habido un primer miedo Si ha habido un primer susto Cuando ha empezado la música Va a haber otro Va a haber otro segundo Cuando se quite Y si se va la luz Ya no te digo Ah, como si el centro comercial estuviera bajo tierra Exit to Preston RD To Preston Roat, ¿no? Entiendo Claro, mola esas zonas Eso es Cuando hay oscuridad Cuando hay muros de oscuridad Sí, a ver Al final los efectos especiales ahí cantan y tal Pero Lo del pasillo ha sido lo más evidente Demasiado limpio el pelo Cristian Mira, Cristian No se pierde ni una ducha Que me ha hecho el cabrón Es que el vídeo es muy largo Es que quedan 20 minutos, ¿eh? Nos lo vemos Tranquilamente A mí da igual, ¿eh? Me está gustando un montón Decirme esto no es increíble, tío Ese momento sí que puede ser la hostia Otra vez la figura Claro, los que estéis Los que estéis viendo Los que hayáis entrado ahora Y estáis viendo este momento Es una pena Porque os estáis perdiendo O sea, porque lo que mola es El aura del principio O sea, para mí lo más tocho de este vídeo Es el aura del principio El cómo empieza todo de una manera De que dices Tío, es un pavo grabando ¿Sabes? Aquí ya puedes pensarlo Y decir, bueno, estaba montando aquí La película y todo eso ¿Vale? Pero del momento del principio Sobre todo el primer vídeo Y los primeros 15-20 minutos de este Son increíbles Pues es un pavo Que va andando por el campo Y se encuentra un puto agujero Y en ese agujero Hay una entrada A lo que es un pasillo La hostia de largo Pero la hostia de largo Un pasillo con luces Luz, sombra, luz, sombra Que son escaleras que van hacia abajo Y va bajando así Se tira como 6 minutos Y gira de pronto a la izquierda Y el pasillo sigue hacia abajo El tema es que eso va a dar A una puerta Que da una zona Con azulejos y demás Vieja Y de pronto Se da cuenta De que está En una tienda Cerrada de un centro comercial Y se mete el pibe Al segundo día Dice que el primero Se le hace de noche Y que no Que no le da buena espina Y se pira Y en el segundo ya se mete Y entonces Ha estado aquí Ha estado revoloteando Y tal Bueno, el primer día Hay música De pronto Cuando se mete Y el segundo No hay música Pero una vez que está dentro De pronto Se activa la música Y para cuando va a volver Al pasillo Porque se acojona Cuando va a volver a la salida Está cerrada O sea, no es que esté cerrada Sino que ha caído Como que se ha derrumbado Y está atrapado ¿Sabes? Ahora el tío enseña la cara Y es el puto Dross Y entonces Pasaría a ser el El que da el miedo ¿No? Claro Pasaría a ser el El que busca víctimas Eso es Y no el que está huyendo Ok Ok Eso es Espera Una piscina Bien Ahora veis Se tira Ahí Bien Bueno Parece un sofá ¿No? Pero el sofá Más feo del planeta Es morado Mira Que decís Lo de los grafitis Hay un graffiti Midtown Artist Estudio Parece un bosque ¿No? Tras la verja Tío Pero me mola mucho El rollo Me mola el rollo Detrás de una verja De una tienda Un bosque Claro Las plantas No están Alguien las regara Alguien las regara Es alguien Haciendo ruido Con las zapatillas Haciendo clic 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 No sé si no No sé si no No sé si no A ellos O Voy a ver Si puedo Pueden descubrir De dónde Están Claro, pero ese rollo mola Mira a través de la verja Un bosque Tío, me asusta Cuando ves de los giros estos Y ves esa puta mierda ¿Hello? Hello La clásica Claro, porque él La primera vez que ve esto Que ve la figura esa Dice, pues es algo de De publi de algún sitio y tal Por eso tiene las ruedas y las manos como Ya la he visto dos o tres veces En sitios distintos Entonces olvídate Dice, me piro Ahora por el otro lado ya no va a estar ¿No? Ah, no Igual Si es verdad funciona igual que el Enderman Claro que tiene ruedas No sabe subir escalones Ah, se activan las escaleras y van para abajo Te imaginas Que va el ascensor Le ha hecho la jugadiña La de iba para arriba Pero era mentira Se va a meter donde la tienda del bosque Ah, no Está en la entrada Molaría que le diese una patada ¿No? Claro Da igual El bicho no entra Por esas puertas Espérate Otros pasillos super largos No me digan más Hostia Con cascos en la hostia Porque se oye Con cascos en la hostia Porque se oyen como Como los típicos Toques de Como si fuera SMR Tío Hace el plin Esa no se la sabe Max Vuelve a estar en otra tienda Claro, son los típicos pasillos De por detrás Que están conectadas En varias tiendas Eso tendría que dar Entiendo que esos pasillos Lógicamente tendrían que dar Una zona de carga y descarga ¿No? Para el tema de De material Y todo eso ¿Has visto el cambio Que ha pegado el Eastward? ¿Esto qué? ¿Realidad virtual? No, no Esto es un vídeo de un pavo Tío, pero está muy bien hecho Está muy guapo Va a ir al baño Me necesita giñar ¿Te imaginas? Molaría, ¿eh? Si se metiese en los baños Ahora Está under Miffin Donde Hacen The Office A ver qué encuentra ahora Claro, si caigas en el baño En el baño de un backroom ¿En qué dimensión acaba la mierda? ¿En qué plano? Me recuerda al mod Me recuerda al mod del Del Lo diré Del Project Thumboid A ver ahora Planos Ahí sí no lo he jugado No me decís Pero eso sí es el rollo Yo también Lo siento que esas son las puertas Que he intentado Vamos Las entradas Dicen Oh Dios, no Una puta fotocopiadora ¿Acaso hay algo más Que dé más miedo que eso? Tú imagínate Si ahora te ponen la fotocopiadora Que funciona y que funciona bien Eso da mucho miedo Es como de crepipastas Y demás Ah, pues no Control no lo hemos jugado todavía Lo jugaremos El mismo plano Una y otra vez El plano del sitio Sí, 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 sí Ya, documento Y el tío intentando recordar el documento No sé qué, no sé cuánto Mira, ahí pone exit Tiene que ir a la zona donde estaba El este de los niños El parque infantil No me voy a ir a la mierda Los motores, los camiones Que sí que lo jugaremos ¿Conseguirá salir, tío? Yo solo espero que no nos deje a medias Que no nos deje con la duda Otra vez música Y si aceptas no sé qué Impermanence Qué cojones Claro, conseguirá salir O es el bicho el que ha subido el vídeo Eso es Pero cuánto tiempo lleva mirando los planos We are back Gracias por ver Gracias. Es aquí a donde van a parar todas las devoluciones del Amazon. Las escaleras son casa para un este de ruedas. Está subiendo, está subiendo por las escaleras. ¿Qué quieres? Pasa de huace. Se lleva... Tranquilo que tiene que hacer el giro ese. Parece que es imposible hacer el giro con las... Ah, y entonces puede irse yendo por los... ¿No? Ahora toca parkour. Exactamente. Es un mapa de parkour del Minecraft. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo mis últimas vacaciones. Es un vídeo de un pibe de YouTube. No me lo digas, va a ser un pasillo súper largo también este. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Si ya lo tenías y ya era lo fácil. Ya era lo fácil. Se ha caído. Vale, para los que no lo hayáis visto, justamente ha visto que había como una entradita. Y por eso tenemos la grabación, ¿no? Porque se encontró el cuerpo y el móvil. Claro. Está gris porque está triste. Porque el muñeco tiene un canal de YouTube y necesita grabar cositas así para publicarlas. Eso es. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Mira, aquí hay vídeos de toda la historia de The Oldest View. ¡Qué guapo, tío! Pues está guapo, ¿eh? Nada, mola mucho, tío. Sé que de estos hay 200.000. Es un contenido súper interesante y, sobre todo, ¿no? Existen para que el pavo este, Dross, ¿no? Para que Dross pueda hacer contenido, que es lo importante. ¿Cómo se llama el canal? El canal se llama... Tomas paso el enlace. ¿Vale? Pero este canal se llama Skane Pixels. De hecho, uno de vosotros por ahí, ¿no? Lo habéis dicho antes. Bueno, me vais a pasar el enlace, de hecho. Literal. Este es el vídeo como tal. Y entiendo que este tío tiene con edición y demás, pues, más movidas así, ¿vale? Esto rollo backrooms, etc, ¿no? The Oldest View Renewable. Sí, tiene como varias... Tío, pues están muy guays, ¿eh? La verdad están muy guays. Mantiene el puntito ese de atención y están muy, muy currados, tío. Me ha molado, me ha molado, me ha molado, la verdad. Life of a Giant. Creo que tiene... Ah, rollo, mira. Y son como... Tío, otro que es como... En cuatro tercios, ¿eh? En cuatro tercios, ¿sí? El tercer tercio. Sólo, acá has noticado, sen. Yo leí. We're Back... ¿Una en nuestro coiso? Gracias. 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 Comanche tira para adelante con todo, ¿sabes? Y ya está. Y a ser posible, lo que pasa en todos los vídeos, si te has encontrado algo raro, no vayas solo. Lleva a alguien para que muera por ti, por lo menos. Qué manía con ir solo, ¿no? Como voy con el...